Los italianos deciden este domingo en referéndum la reforma o no de su constitución. Después de haber sido ya aprobada por las dos cámaras del parlamento, ahora son los ciudadanos los que tienen que ratificar la modificación del texto a iniciativa del gobierno de Matteo Renzi. Con ella se plantea el fin del bicameralismo perfecto, lo que dejaría al Senado sin la función legislativa, además de reducir de forma significativa el número de senadores y agilizaría considerablemente las reformas del gobierno. El futuro del primer ministro italiano depende del resultado de esta consulta, ya que asegura que presentará su dimisión en caso de salir adelante el no. La oposición, que en un primer momento apoyó la reforma, ha librado en los últimos días una lucha encarnizada a favor de la negativa. Beppe Grillo, líder del movimiento Cinco Estrellas, dice que esta consulta ha dividido a la sociedad italiana. Las últimas encuestas sitúan el no hasta 10 puntos por delante. Los resultados empezarán a conocerse a partir de las 11 de esta noche, hora central europea.